Un caluroso saludo muy especial al presidente del Club Tijuana, Choloscuintles de Caliente. Muchas gracias por hacer este gran proyecto que va a beneficiar nada más y nada menos a 30.000 personas. 30.000 personas que a partir de este momento van a recibir de manera totalmente gratuita consultas médicas ilimitadas. Aquí lo importante a resaltar es el esfuerzo que el Club Tijuana está haciendo por proveer el servicio médico a la gente que más lo necesita, más en estos tiempos de pandemia. Nacimos hace muchos años, en el 2007, pensando no solamente en ser un club de fútbol, sino un club responsable con su ciudad, responsable con su estado, responsable con su país. Y hoy, gracias al esfuerzo de mucha gente, podemos abrir esta clima. Y la verdad, estamos muy orgullosos en el poder estrenar hoy en día esta clínica fija y tener las móviles que ya han estado dando vueltas por todo el estado. La verdad, nosotros desde que nacimos, como dijo Nacho, en el 2007, hemos tratado siempre de ser muy responsables con la comunidad y con el programa de responsabilidad social liderado por Alejandra Pompa. Creo que este proyecto en específico es de los que más orgulloso estoy a lo largo del Club porque es algo sumamente importante, muy agradecido con ustedes y eso es para regresarle un poquito a todo lo que nos han dado todos los tijuanenses y todos los bajacalifornianos apoyándonos en el club desde el 2007 porque este es su club y sé que con orgullo lo representan y nosotros trataremos de representarlos con ustedes de la misma manera. ¡Gracias! 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 Gracias.